Noticias del Cí es una presentación de ANCAP Sarandí del Cí, todo útil y CAMEDUR. Amigas y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Esto es Noticias del Cí y esto es los titulares de hoy. El Ministerio de Granadería, Agricultura y Pesca y los Seguros. El Ministerio dispone de recursos del Fondo de Emergencia Climática. ¿Cómo son estas herramientas? Son créditos que tienen dos características. La primera, tasa de interés subsidiada por parte del Ministerio de Ganadería. Y la segunda característica, no menor, es que estos créditos consideran un plazo de pago, justamente considerando el hecho de que son tomados para atender una situación de déficit hídrico. Camarano y Uviedo recibieron sus respectivos reconocimientos en la fiesta de aniversario de Sarandí del Cí. Pablo Llanes, el fútbol del centro del país, quedó sin su gran relator tras su fallecimiento. Se acercan las fiestas y en todo útil, precios de locura. Lata de arveja, 1 por 25 pesos, 3 por 23 pesos cada una. Arveja jardinera, 1 por 39 pesos, 3 por 36 pesos cada una. Durazno en almíbar, 1 por 89 pesos, 3 por 85 pesos cada uno. Cerveza Brahma, funda de 12 a solo, 560 pesos. Y como todos los años, todos los accesorios necesarios para armar el árbol de Navidad. Todo para las fiestas, en todo útil. Berro y Estésarán, Sarandí del Cí. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. En Cabedur siempre estamos al servicio del afiliado. En Policlínica, 7 médicos de medicina general. Más de 50 consultas de especialistas mensualmente. Técnicos y policlínicas de fisioterapia y laboratorio. Internación domiciliaria a las 24 horas. Delivery de medicamentos. Y para traslados, contamos con 3 ambulancias propias, totalmente equipadas. En breve, nuestro sanatorio central, resonancia magnética y ampliación de nuestras salas de internación. ¡Camedur! El Ministerio de Granadía, Agricultura y Pesca desarrolla líneas de financiamiento y subsidios en la contratación de seguros para mitigar de alguna forma el esfuerzo que hacen los productores ante el déficit hídrico. El país está hoy declarado en emergencia climática desde hace dos meses. Se declaró para tres meses. Estamos asistiendo a eventos de algunas precipitaciones, las cuales son insuficientes para poder reencauzar la situación. Y acá vale la pena analizar un poco la historia y un poco la perspectiva hacia adelante de esta situación climática. Con respecto a la historia, recordar que este es el tercer año consecutivo que el país es declarado en emergencia climática en diferentes zonas, la última para la totalidad del país. Y eso, por un lado, genera ciertos efectos acumulativos de la seca que los sistemas de producción, digamos, lo siente. Y ahí hay un efecto directo de la seca mientras está ocurriendo, que es muy difícil de cuantificar en ese momento, pero claramente los sistemas tienen mayores costos para poder seguir produciendo. Vamos al caso de los lecheros, donde para poder producir casi la misma leche que se produjo el año pasado, se tuvieron que gastar muchísimo más dinero y todas las reservas para poderla producir. Y por otro lado, estamos también en pleno análisis de las perspectivas climáticas. Las perspectivas indican de que en este trimestre empezaría a reducirse el impacto de lo que es la niña, que es este fenómeno de precipitaciones por debajo de lo normal. Bueno, eso lo esperamos con cierta esperanza para poder revertir en algo la situación. ¿En qué implica que el país esté en emergencia climática? Implica que el Ministerio dispone de recursos del Fondo de Emergencia Climática. ¿Cómo son estas herramientas? Son créditos que tienen dos características. La primera, tasa de interés subsidiada por parte del Ministerio de Ganadería. Y la segunda característica no menor es que estos créditos consideran un plazo de pago justamente considerando el hecho de que son tomados para atender una situación de déficit hídrico. Por lo tanto, quien tome un crédito ahora va a tener que pagar una parte del crédito que toma recién en noviembre del 2024. Lo cual eso da un plazo más que suficiente para poder generar alguna recomposición del sistema de producción. ¿Eso lo financia el Banco de República o una parte también del Ministerio? No, no, no. El subsidio de la tasa de interés, esa se da por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de República Microfinanza. Los productores tienen que inscribirse en el formulario que está en la página web del Ministerio. Y una vez inscripto, son evaluadas las postulaciones y son, digamos, informados de los siguientes pasos para poder acceder a esta línea de financiamiento. ¿Cualquiera puede acceder, aunque haya tenido un préstamo anterior? Quien haya tenido un préstamo anterior también es sujeto para poder tener asistencia en la presente emergencia y ese es un detalle importante que me da pie tu comentario. Las fórmulas de pago para la presente emergencia agropecuaria consideran el hecho de que un productor haya tomado créditos en la emergencia pasada. ¿Qué quiere decir esto? Quien tomó crédito en la emergencia pasada, toma nuevamente crédito y no se ve apretado con el pago de las amortizaciones por sacar el crédito en esta emergencia. Tres meses han pasado, con esfuerzo y dedicación, porque cada día trabajamos para brindarles el mejor servicio, representando las mejores marcas, disponiendo de un sinfín de artículos de ferretería para apoyar cada uno de sus proyectos. En estas fiestas tradicionales, Estela y su equipo solo quieren decirle gracias. Ferrecentro Sarandí del G, tu confianza nos hace crecer. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G, calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilareces empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matón de Isoza Bernadette. Carnicería del G, envíos a domicilio llamando al 4367-9756. ¿Sabías que estudiar inglés te abre las puertas al mundo? En London Institute, clases a partir de los 5 años, jóvenes y adultos, clases extracurriculares, deberes vigilados, horario de apoyo, talleres grupales, consultas en todos los niveles, exámenes nacionales e internacionales dictados en Sarandí del G, los adultos sin exámenes obligatorios. Estamos a tus órdenes en Justo Lema 424 Sarandí del G, por el 099-485-168, o en nuestras redes sociales, Instagram, arroba London Sarandí del G, Facebook, London Sarandí del G, by Fernanda Mederos. Se vienen las fiestas, y en Colorearte tenemos el obsequio especial para tus seres más queridos. Para los más chiquitos, juguetes, un montón de juguetes, y siempre opciones para regalar o regalarse. Además, árboles navideños y cientos de accesorios para que te quede bien bonito. Vení a comprobarlo, estamos en Sosa Bernadette 689, celular 098-945-052, Colorearte, papelería y regalería, abierto de lunes a sábados, de 8.30 a 12 y de 15 a 19 horas. Año nuevo, seguro nuevo. Plan seguro 3x2 para vehículos de hasta 5 años de antigüedad. Tarifa triple y global con opción de incluir seguro para su hogar o comercio, contra hurto e incendio. Agencia del Banco de Seguros del Estado, con más de medio siglo de respaldo en Sarandí del SIC. Estamos para asesorarlos en Sosa Bernadette 456, teléfono 4367-9173. Banco de Seguros del Estado, en Uruguay, nadie te da más. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación, y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del SIC. Trabajando la Tierra. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal, con la reconocida excelencia de panadería a la plaza, y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres, y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería a la plaza, Astia Sarán 451, teléfono 4367-8156. Bueno, y seguimos compartiendo con ustedes y recordando los reconocimientos efectuados en la fiesta de Sarandí del SIC a distintos sarandillenses destacados. En esta ocasión a Eduardo Camarano y José Uviedo. Sí, continuamos con esta noche de reconocimientos de oa sarandillenses destacados. Yo me quiero ir hasta la década de los 90. Yo en ese momento me encontraba viviendo en Montevideo y un día alguien me dijo, ¿te gusta el ciclismo? Y por supuesto que me gusta, como todo el deporte. Escuché la radio, me dijo. Hay un chiquilín de Sarandí allí que se fue a probar suerte a la capital, a defender un club, y estoy seguro que le va a ir muy bien. A partir de ese momento me prendí a la radio a escuchar las domingueras de ciclismo y luego la vuelta ciclista del Uruguay, rutas de América. Y escuchar el nombre de Eduardo Camarano sinceramente me provocaba que se me guisara la piel. Y más aún cuando decían, el hombre de Sarandí del SIC que le da pedal a la vida. Orgullo nuestro sin dudas, defendiendo los principales clubes de ciclismo de nuestro país, incluso la propia selección uruguaya en el exterior, muchas veces siendo el mejor ciclista uruguayo en las diferentes pruebas internacionales. Hoy recibe su reconocimiento y muy merecido, por cierto, nuestro querido, nuestro querido pájaro Camarano, fuerte el aplauso para él. Hace entrega del reconocimiento esta noche el señor alcalde en funciones, Oscar Reyes. Buenas noches, gracias por esta oportunidad que me brindan, de este reconocimiento. Y bueno, sería importante que la intendencia y toda la gente entusiasta con el ciclismo podamos sacar una camada nueva de ciclista en esa habitación. Muchas gracias a todos. Y vamos a seguir en el rubro deportivo y venimos al ámbito local. Vaya si será importante la labor social en el deporte por medio de diferentes personas que hacen mucho día a día y en silencio. Esa labor silenciosa, esa labor que muchas veces no se ve, pero que vaya si será importante sobre todo en el crecimiento educacional y social de nuestra gurizada, de esa gurizada que vemos día a día. Donde son gurises hoy y mañana son hombres y mujeres y se trata de que sean y que lleguen de la mejor manera. Muchos de ellos lo hacen a través del deporte, a través del fútbol. Muchos de ellos triunfan, otros no, pero lo importante es esa labor que se hace desde los cimientos sólidos para que en el día de mañana sean personas de bien. Y hay algunas personas en nuestro medio local y en nuestra ciudad que trabajan de esa forma día a día y con mucho silencio. El reconocimiento a continuación es para el señor José Memé Ubiego. Fuerte el aplauso para Memé. Me quedo con un dicho. Si tendrá razón, la cabeza es todo. Si tendrá razón, Memé cuando entra a la cancha y le habla de esa manera tan especial a sus jugadores. Bueno, desde hace mucho tiempo, incentivando el fútbol aquí en Sarandí de allí, hace entrega del reconocimiento el señor concejal del municipio Ariel Pereira. Fuertes aplausos, por favor. Lo merece, sin dudas, José Memé Ubiego. Y sus talleres, pero más allá de sus colores, de los colores del corazón, como son los verdes y rojos, también, lleva la verde y blanca en el pecho. Buenas noches. La verdad que me tocó por sorpresa. No sé si lo merezco tanto como es el Leo, pero yo todo lo que hago, lo hago del corazón. Acá el que me conoce sabe, como si yo, me voy a cascar rabia, pero cuando yo lo pone el corazón lo pongo para lo que sea. Y sí, muchas botijas que yo formé, entre comillas, ¿no? Ahora ya son padres de niños, así que imagínense. Yo, mi vida en el fútbol, el Leo me ha dicho, mi vida es todo el fútbol, trabajar en el fútbol nada más. Y bueno, quisiera decirle mucha suerte a la selección local y esperemos que la gente apoye el fútbol local. Y bueno, un feliz honor para todo el mundo, que todos tengan un buen dulce en el fin de año, ahora y una sida. Arriba Jarraní de allí, que siempre está presente. Fuertes aplausos. Mecánica JG El Yauri 486, teléfono 4367-9799 O 099-367-876 En Óptica Zalandí te ofrecemos un servicio integral para solucionar tus problemas de visión en menor tiempo. Refractometría computarizada sin costo. Atención de un óptico técnico contactólogo permanente. Hacemos gran parte de los anteojos en el acto. Además, joyería, marroquinería y platería criolla. Óptica Zalandí, Zalandí del YI, frente a la plaza. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Zalandí del YI, Refugios Hotel. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada. Minicajero Brow, recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Este lunes la noticia corrió como reguero de pólvora por todo el centro del país. Es que falleció Pablo Llanes, el gran relator de fútbol. Pablo debutó como relator de fútbol cuando tenía 19 años en FM Libertador de Florida. Trabajó en Trinidad y últimamente era el relator de Radio Durazno. Hace más de 20 años Pablo llegó a relatarle a Sarandí del Gía a través de un esfuerzo conjunto donde Pablo puso sus ganas de relatar para la televisión local aunque con pocas posibilidades de lucirse con su grito de gol. A sus familiares y amigos, nuestro más sentido pésame. Se fue un gran relator pero sobre todo un buen tipo al cual preferimos recordarlo con lo que más le apasionaba que era el fútbol. Y su inconfundible relato para su selección, La Roja del Sí. Que saca rapidito esa bola, vamos, arrimate muchachos. Tiene para jugar el mono, otra vez para el mono González, basta al fondo. Va a colocar el centro, el mono abre el frente al área. Saca la defensa, saca la defensa de Cerro Largo y se va a terminar el partido 47 y medio. Gana Ola Zaval, Ola Zaval que tiró la pelota para quién? Para Kevin la cuesta, la cuesta con el centro. Otro centro al área, arriba, golpe de cabeza, trajiste. ¡No! 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 Amigas, amigos, nos vamos. Mañana bien tempranito estamos aquí nuevamente para continuar informándoles a través de Noticias del G. Han sido muy amables. Hasta mañana. Noticias del G fue una presentación de Ancap Sarandí del G. Todo útil y camedur.